Cuando vuelvo del trabajo Yo te noto preocupada y has dedicado cariño Siempre me haces mala cara y ya no encuentro que hacer Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Si algo supones Yo te lo puedo explicar Pues si ahora quieres Amor en otro lugar Pues si ahora quieres Amor en otro lugar En eso que estás confundida Por esos celos, mi vida Ahora te has hecho una herida Cuando yo solo te amo Tantos momentos sentidos, en tantos años vividos No son tan fácil dejarlos, vente de nuevo conmigo Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Ya no supones Yo te lo puedo explicar Pues si ahora quieres Amor en otro lugar Pues si ahora quieres Amor en otro lugar 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 Amor en otro lugar